Este, bueno, estamos aquí en la avenida de Circunvalación, Omar, y hay que decir, celebrando algo que en realidad lo pedimos y lo reclamamos hace mucho tiempo. ¿Qué es esto? Se ha iluminado un tramo. Se ha iluminado el tramo entre la entrada de lo que es Gobernador del Campo, que sería lo que va hacia el derecha, y al puente Lucas Córdoba, que es el que va hacia Banda del Río Salí. Deben ser aproximadamente 5 a 6 kilómetros. ¿Cómo cambia cuando la avenida de Circunvalación, Omar, está totalmente iluminada? ¿Cómo cambia cuando hay luces? ¿Cómo cambia cuando esto está de día? En realidad, muchas veces lo hemos reclamado porque, lamentablemente a decirlo, cuando uno recorre distintas provincias, advierte que teníamos la peor avenida de Circunvalación prácticamente de todo el país, sin luces, todo a oscuras, siendo totalmente un peligro. Pero digo esto porque, a ver, uno que a veces recorre de un lado a otro, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, ni qué hablar de Chaco, ni qué hablar de Córdoba, que tienen más de 25, 30 kilómetros totalmente iluminados, y Tucumán no tenía nada. Bueno, quizás este primer paso que se ha dado, reitero, entre Banda del Río Salí y Alderete, empiece a modificar esta situación. Porque en realidad esto es fundamental. Todas las personas que pasan por acá, por la provincia, que no necesitan ingresar a la capital, toman la avenida de Circunvalación. Y muchísimos tucumanos que vienen desde el sur y que necesitan andar por la avenida de Circunvalación para ingresar por un gobernador del campo porque van al aeropuerto, para ingresar por el puente Lucas Córdoba porque van a la zona industrial de la banda, o lo que sea, realmente era lamentable cómo estaba Omar con toda la oscuridad, ¿no? Sí, incluso tenemos las imágenes aéreas.